Y en pocos días Limón estará más cerca de los Josefinos, una formidable noticia, no sólo para nosotros los Josefinos, sino que también para los grandes amigos limoneses. A partir del próximo mes la Aerolínea Nacional Nature Air hará un vuelo diario a la provincia caribeña. Saldrá del aeropuerto Juan Santa María, mucha atención, a las 5 y 50 de la mañana y llegará a Limón media hora después. También habilitará la ruta San José-Limón con escala en Tortuguero, con salida a las 6 y media de la mañana para aterrizar en San José a las 7 y 25. Los precios para estos vuelos van o comienzan en los 20 mil colones. Es importantísima esta zona para nosotros en el turismo nacional. Sabemos que más o menos 3.5 días de la estadía promedio del turista, ellos lo prenotan en el área del Caribe, utilizando todas las bellezas naturales que tiene esta zona. Sabemos que no solamente es la parte de las playas, el mar, sino también sus arrecifes. Gracias. Gracias.